Mato a las menores que están en la casa, dice así... Mato a las menores que no quieren un canto, Mato de latina y congelen con su bote. Compartimos la misma, tiempo a los guindantes del medio, No estoy relajando, yo estoy hablando en serio, Millo, Millo, es un misterio, Mato a las menores que no quieren un canto, Mato de latina y congelen con su bote, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, Mato a las menores que están en la casa, A mi yo no sé por qué. A mi yo no sé por qué. A mi yo no sé por qué. El socio real de la casa. Pero el micrófono, el sonido, el sonidita. Tienes que no agregar con eso porque así no lo podemos hacer en realidad. ¿Dónde está la gente que hace esta cosa? No me voy a seguir. No me voy a seguir. ¡Vamos! 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 Cabezas. ¡Vamos! esta noche no nos vamos a decir que se pose con el pose de menthol con los dos así lo y mi pana no le pare es idioso pígale del serio la suma nada tengo bananá no no tiene esta gente los dos dicen mejor algo Pablo y dentro la primonia pañan todos en esto nosotros primero con la mambo en soja como el cebo dice no directamente por van c él se en todo el se 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 Me tienes alto, me tienes alto, me sentí en el aire Y me acordé estoy comando, me vencen muertos El que es solo loco siempre, me falta no hablarlo antes El pecado sin nada, me he hecho nada Para cáncer de mi amor, la prófuga Ni condenada, que soy de cara Esta mis idea, porque tú me la llevas de toda Con mi esperanza, no me cansa de causar Mi dolor, amor, sin ti no sale el sol La vida no tiene color, no se te frío Ni el calor, no se encejando mi alegría Tu recuerdo me causa nostalgia Todos los días, yo diría que mi amor serías tú Y que estaría contada en mi espíritu No tengo nada, mi amor, solo tú Yo le estoy viviendo a Jesús Por ti